¿Qué permitirá Dios que la ciencia vea? Evento astronómico Primero, la ciencia observa una rareza. Ve que Io eleva masas, más de lo que las alza en su día a día, y ve que éstas se esparcen. Mide su radio y ese dato la paraliza. Aísla los datos y mide con el dial la onda y el tono que de ahí pasan al cosmos. A partir de ahí, todo se irradia y se detona en pleno lo cósmico que se da con la luna Io. Segundo, ve ácidos y la lava en Io y no lo revela. Tercero, ve que brota luz azul de la luna Io. Pero como antes, la ciencia calla. Io se sale de su ruta y lo sabe. Cuarto, la ciencia ve que la luz azul se ioniza, que el helio se neona y se hace venenoso. Quinto, las fuerzas navales del mundo abren en torno a la ciencia antenas que apuntan hacia la onda de la luna Io. Rondan ese hondeo y lo ven lleno de luz azul. La ciencia ve su error, pero vana se hace su razón. En esas antenas, ante los ojos de todos, se izan estelas celestes en ciclos. Notan que cesan y se restan, que orbitan y que detonan en torno a la Tierra. Sexto, la ciencia se reúne y habla de lo de Io. Se nubla su saber. Se le hace raro ver la luz azul. Usa lentes y ve la causa de esa señal. Es una ola del sol que se sale y cae en la luna Io. Séptimo, se aterra la ciencia al ver que Io explota a causa del sol. Ve que arde, que alza el dial. Octavo, ve que Io se neona y hace estática.